El Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo de la población que pasa la noche a la intemperie o en refugios nocturnos. Según los resultados preliminares, hubo una suma del 24% respecto al último conteo de 2021. Eso sí, pensamos en ambas variantes, intemperie y refugio. Si miramos solo la intemperie, en 2021, la medición anterior, se habían registrado 960 personas en esa situación, mientras que en 2023 se constantaron 1.360, representa un incremento del 32% en relación al relevamiento del 2020, del 58% si vamos a 2019, del 98% si vamos a 2016. Vamos a estar conversando sobre este tema, pero desde otro lugar, para eso recibimos a Sebastián Aguiar, que es doctor en Sociología y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, y a Marcelo Rosal, doctor en Antropología y profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. A los dos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos. Me gustaría empezar, que nos cuenten ustedes desde qué lugar trabajan, porque es interesante contarlo, no es tan común que aparezcan, por ejemplo, los trabajos etnográficos en los medios de comunicación, entonces me gustaría que nos cuenten eso. ¿Cómo es su acercamiento a la población de calle? ¿Cómo trabajan metodológicamente? Bueno, gracias. Personalmente trabajo en Sociología Urbana hace un tiempo largo y esta es una temática importante, relevante, saliente y de gran crecimiento en la actualidad. Mi acercamiento era más bien con números y cuentas, hasta que hace unos años, en la Facultad de Ciencias Sociales, quizá lo recuerden, durante el día empezaron a pasar largas horas personas en situación de calle, hubo una buena discusión en facultad respecto a qué hacer, y de esa conversación salió un colectivo de personas en situación de calle, ni TEP, ni todo está perdido, y ahí me acerqué un poco más al proceso, acompañándolos, conociéndolos a varios cientos de personas en situación de calle. Esto permite también comprender la sutileza, la diversidad, la complejidad, los numerosos caminos que llevan a la calle, y ese ha sido mi proceso personal. En tu caso, Marcelo, lo tuyo es la etnografía, ¿no? Sí, y bueno, nos encontramos porque entendíamos que la confluencia de perspectivas y la confluencia de acumulaciones en distintos asuntos, nos encontraban con un problema que interpela mucho a cada ciudadano, a cada ciudadana que anda por nuestra ciudad y que se encuentra con un fenómeno que nos resulta doloroso, pero a la vez nos permitió encontrar desde nuestros trabajos desafíos en lo metodológico y en lo ético, en lo político y en lo humano. Aprendemos mucho con nuestros interlocutores que son estas personas que están en la calle, esa es la verdad, se aprenden mucho de la vida con ellos. Si vamos al tema disparador, los datos que se conocieron en estos días, ¿ustedes cómo se aproximan a ellos? ¿En qué medida les sorprende? ¿En qué medida no? ¿En qué medida suponen un cambio con respecto a lo que se venía? ¿En qué medida es una continuidad? Estábamos esperando hace tiempo este relevamiento, era importante constatar en cifras un crecimiento que desde el punto de vista cotidiano todos vemos en el centro de la ciudad y cada vez en distintos barrios, incluso en ciudades del interior. Entonces esperábamos el relevamiento que fue un poco sorpresivo y que dio resultados contundentes. Hay un asunto interesante, sutil quizá, pero que merece la pena comentar brevemente. Hubo un cambio de metodología, como quien cambia la línea de pobreza en el conteo, que deja de tomar en cuenta a las personas que pernoctan en 24 horas, en hoteles como el tristemente célebre Aramaya, que son soluciones para personas en calle. Si esas personas son sancionadas, vuelven a dormir a la calle, son personas sin techo, sin vivienda. No estoy cuestionando la decisión del cambio, que además fue consecuente. Se miró hacia atrás y se compara con el mismo tipo de población. Sin embargo, hasta ahora todas, todos manejábamos un número de 3.907 personas en situación de calle del 2021 y ahora ver 2.750 que significan un aumento nos desconcertó un poco. Sería bueno saber cuántas personas pernoctan en estas alternativas, porque además probablemente haya un crecimiento, lo cual es una buena noticia. Habla de una política social que capta, que se esfuerza por cubrir a más población. Entonces, en términos absolutos, está este pequeño desconcierto, pero bueno, un fuerte crecimiento de casi en torno al 40% de personas que pernoctan a la intemperie. Es distinto un censo de un relevamiento. Cuando hablamos de censo, pensamos en el censo nacional, que no para hasta contarnos a todas, todos. Esto es una noche que se va y se ve, lo cual está muy bien, es muy importante, pero bueno, probablemente no estime del todo ajustadamente el total de la población. Por ejemplo, en 2022, por el sistema de refugios, en seis meses, entre marzo y octubre, pasaron 6.700 personas. Son números muy altos, uno de cada 250 montevideanos, son números importantes, que bueno, que hay que tomar en su justa medida y considerar como un problema, como un asunto, más que un problema porque connotamos como un asunto a prestarle atención y a considerar en profundidad. Marcelo, ¿algo para acosar? Sí, sí, y hay datos más finos que nos preocupan. A nosotros lo que nos preocupa es, habíamos visto que crecía la población de calle, pero también crecía la edad de las personas en calle. Si uno recuerda, en otros momentos de Uruguay había niños y adolescentes en la calle. Y eso es un problema que el país, con distintas políticas, ha ido enfrentando con éxito. Entonces siempre vemos, pero crecía personas mayores, varones, personas con las vidas muy castigadas en lo personal, en lo afectivo, y ahora vemos jóvenes. Y ese dato del promedio de edad de las personas, el crecimiento de personas jóvenes, la presencia... Hay datos ahí que nos resultan muy relevantes porque lo vemos en la calle, todos los televidentes lo pueden apreciar, y eso es una novedad, parejas jóvenes en la calle. Pareciera que hay nuevos desafíos a la política, que el sistema de refugios ha acompañado este crecimiento, pero parece ser, si juzgamos por lo que fueron las políticas de niñez y adolescencia, la solución es ir por otro lado, por un problema social, no por problemas individuales e individualizantes de las personas. Decís que viene como de falta de políticas en la primera infancia o en la infancia que derivaron en estas situaciones. Tal vez en infancia, en primera infancia, las políticas dieron resultado, porque la gente no cae a la calle. Pareciera ser que a los que más descuidamos es a los adolescentes y a los jóvenes. Y pareciera ser que los descuidamos en sus lugares de origen, en sus ciudades, en sus barrios. Hablando con jóvenes, he caído en la cuenta, a veces me lo han dicho, o a veces lo han dicho referido a otros. Hay lugares donde no puedo ir, hay lugares donde me tuve que ir. Esas dinámicas de falta de cuidado hacia nuestros adolescentes y jóvenes. Y eso es un problema social que consistentemente lo vemos en el país. Ahora, vos lo que señalás es, estás viendo un cambio en eso en relación a la edad y cuál es el cambio que lleva entonces a que eso esté pasando. Yo recuerdo, por ejemplo, en tu caso, recuerdo un trabajo de Calles, Trancas y Botones que hicieron con Ricardo Freiman hace 10 años, porque creo que fue de 2013. Ahí lo que hacía era justamente trabajar con jóvenes, si no me equivoco eran menores de edad o eran adolescentes, estar en la calle, pasar las noches con ellos y ir viendo cuál era la lógica que tenían en ese tiempo. Bueno, eso hace 10 años. Pero ahora se están viendo más jóvenes todavía. ¿Hay algo que está cambiando en ese sentido, que está cambiando la población? Es muy interesante lo que traes, porque esa investigación es del 2010. Y ahí estuvo el último grupo de niños y adolescentes en la calle, en la ciudad vieja, que vivían de eso. Y que había familias y otros adultos que tenían todo como una ecología, llamémosle así, para vivir del turismo, de la vida en la ciudad vieja, del mercado del puerto ahí. Y eso con distintas políticas sociales, que las vimos, con esos adultos. No, los chiquines no tienen que estar más en la calle. Hacían mucho dinero con ese modo de vida. Pero ese modo de vida cambió porque hubo políticas universales, vinculadas a las asignaciones universales para estas familias, las madres que entendían que los hijos ya no tenían que estar en la calle, por distintas razones, que hacían una política que era consistente y que nosotros tuvimos el momento para ver el fin de esa situación. Y pudimos ver después el crecimiento de personas adultas. En otra investigación que hicimos, vimos que era sobre personas que usaban drogas. Pero vimos que muchas vivían en la calle, efectivamente, y lo que sucedía es que en edad aumentaban. O sea que los más jóvenes, de alguna manera, los adolescentes, estaban de alguna manera contemplados por ciertas políticas más abarcativas que como que después de la pandemia algo se terminó. Yo no sé qué es lo que pasó en concreto, pero lo que vemos es más descuido o una vuelta a ciertos descuidos en relación, pero sobre todo a jóvenes, a adolescentes grandes y jóvenes. Y otra cuestión, chiquilines, yo decía, expulsados, pero también salidos del INAO, salidos del INAO a la calle. Y también vemos eso, que eso se había encontrado, tal vez, alguna solución. Me parece que hay que estudiar finamente determinadas cosas que estamos viendo en el campo, pero que por nuestra propia metodología son de alcance lento, como ese trabajo. Nosotros hicimos una investigación durante todo el 2010, terminó publicado en 2012, y está, es así. No, porque tú hablas de políticas que resultaron exitosas. Este gobierno anunció una serie de políticas, recuerdo algunas, por ejemplo, flexibilizar el acceso a algunos refugios, que hubiera una oferta más diversa, algunos que fueran de tiempo completo, de tiempo parcial, que hubiera refugios que se pudiera ir con la mascota, que era un tema que se hablaba mucho de que impedía que alguna gente fuera porque tenía un perro del cual no quería separarse. También se empezó a trabajar, se dijo, en políticas de salida de las cárceles, es decir, que la persona tuviera una pre-salida para contactarlo con su familia, para preparar ese momento que también está señalado como una de las claves de la población de calle, la gente que sale de la cárcel. ¿Qué pasó con esas políticas? ¿No resultaron o resultan, pero están en vías de implementarse? ¿Tienen un diagnóstico? Porque llama la atención eso, que se quiso hacer políticas concretas para frenar esto, pero la población aumentó. Entonces, ¿qué podemos decir de esas políticas? Que son políticas, por así decirle, paliativas, aún bienvenidas, aún necesarias, muchas de ellas en proceso de implementación todavía. Por otra parte, son insuficientes para lograr soluciones, son para aguantar un problema cotidiano urgente y vital. Sin embargo, para pensar que la salida de calle, que es un fenómeno complejo, es importante complementar estas propuestas con otro tipo de medidas que apunten a las problemáticas de la vivienda, a la inserción virtuosa en el empleo, a reparar algunas heridas vinculadas a la violencia doméstica o elementos muy fuertes como causa de entrada a situación de calle, en particular en la dimensión de género, que no se reparan con 24 horas o con una cama que son muy importantes. Es verdad que esta diversificación se ha planteado como un plan, es una idea importante. Pero esta perspectiva de largo aliento, que entiendo que es la que estás definiendo ahora, no se cubre, en cierto modo, por lo menos con políticas que buscan trabajar las adicciones a drogas y demás de personas en situación de calle, que los resultados entiendo que no son inmediatos, por lo menos en estas. A mí me gustaría decir una cosa que creo que es muy importante ante un problema tan creciente y tan cotidiano, que se plasma en situaciones de violencia como las que vimos las semanas pasadas. Siento que hubo un error comunicacional relevante al transmitir los datos del censo y que se conecta con la propuesta de internación involuntaria, por así llamarle. Se difundió públicamente que el 90% tenían problemáticas de consumo o adicciones y el censo da un resultado muy distinto. Dice que el 90% de las personas han consumido en un periodo indeterminado alcohol y drogas, lo cual cambia mucho el modo de interpretarlo. Bueno, creo que si lo planteamos de la manera en la que se viene planteando, por parte de todos los actores políticos, generamos algo muy perverso, que es una especie de máscara que tiñe el rostro de la persona, por así decirle. Porque hay muchos caminos que llevan a la situación de calle, muy distintos, desde el INAO a la violencia doméstica, pasando por incendios, accidentes, lesiones. Nuestro trabajo cotidiano nos permite ver muchas personas de muy distinto tipo y esta manera de barrer un poco rápidamente, asignando un problema a otro, conectándolos de un modo tan profundo y causal, creo que tiene fuertes riesgos de generar un imaginario en el día a día cuando caminemos de inseguridad, de riesgo, de miedo, en vez de algo que debería ser una comprensión, otras miradas más cautelosas, que serían más humanistas y más justas. Esto ha pasado de manera sistemática, Arismendi también siempre vinculaba la gente en calle con adictos. Por supuesto. Un punto que quería retomar a partir de lo que mencionaba Sebastián del proyecto de interacción compulsiva, me parece que es gráfico. También hay un tema con las políticas que están instrumentadas y la efectividad o el acceso que efectivamente tienen para las personas. Recuerdo alguna entrevista en donde Marcelo planteaba hace algún tiempo, pero cuando ya estaba planteado este proyecto, decía, bueno, está bien, se está abriendo un proyecto de ley que habla de la internación involuntaria, pero en realidad hay veces que las propias personas demandan una atención en ese sentido y tienen dificultades para conseguirla. Ahora tengo la impresión de que con la situación de calle a veces pasa algo parecido de personas que de repente quieren acceder al refugio y no es que no haya cupos, pero de repente el dispositivo al que pueden acceder, en algunos casos, hasta lo termina alejando del lugar donde trabaja y eso genera también otro tipo de problemas y distorsiones para esas personas. O sea, también hay un tema ese de cómo los dispositivos o las soluciones que se van instrumentando, por más bien intencionadas que sean, tienen un problema en cómo bajan a tierra. Lo que tienen en común las personas, eso sí, en su amplísima mayoría, es que son de origen pobre, es que provienen de los sectores populares. Eso es lo que está en la base. El uso problemático de alguna sustancia, en muchos casos, viene después de la situación de calle. En algunos casos viene antes. Yo conocí en otra investigación chiquilines que eran echados de su casa porque fumaban un porro en el interior del país, que los agarraba un juez y los mandaba al portal amarillo. Nadie me lo contó, lo vi. Y no tenía ninguna adicción, ningún problema, era una experimentación adolescente en la calle, un juez que decidió a Montevideo. ¿Y después qué pasa con esas trayectorias? O sea, producimos mucho daño en nuestros adolescentes y jóvenes. Hasta no hace mucho se decía la brutal solución, dejar unos días en la calle que se le van a pasar las pavadas va a querer atención. Y a veces uno entra en unas dinámicas que son, se cierran todas las puertas atrás de lo que uno ha dejado. Y esto lo sabemos porque las personas no nos cuentan, las personas no nos muestran. Y les diría que todos en algún momento piden ayuda, y piden ayuda desde antes de terminar en la calle. Y eso es lo que no escuchamos. Yo hace unos años estuve yendo, me gustaría volver a hacerlo, pero el honorario de este programa no me lo permite porque hay que madrugar, a pasar unas noches con la gente que dormía en el Banco República, en esa escalinata, que es tremenda. Salieron muchas historias, como ustedes dicen, bueno, obviamente conozco el tema mucho menos que ustedes, porque fueron un par de noches, ustedes se dedican a eso. Pero me quedaron como algunas sensaciones. Una, qué dificultad de encontrar patrones únicos, porque había historias de todo tipo muy diversas. Otra, es gente que le pasa algo que de repente nos pasa a nosotros y vamos a tener un amigo o alguien que nos va a dar el apoyo, o un familiar, o tenemos los recursos, a veces monetarios, o a veces por la formación que uno tiene, para sobreponerse y salir adelante pese al golpe. Esta gente que recibe un golpe y no tiene nada atrás que lo sostenga. Como tú decías, puede ser un incendio, por ejemplo, había un caso de ese tipo. O una pelea con un familiar que te echa de la casa. Se enojó alguien, te echó. Y la solución a veces era chica. La persona tenía una red de lugares donde trabajaba, pero se quedó sin un lugar donde cargar el teléfono. O pasó un mes que no se pudo bañar, o no tiene dónde bañarse, entonces no puede presentarse dignamente al que le quiere. Es decir, eran una serie de pavadas. Era conseguir un teléfono, pero tenía que ser, no un teléfono, podía ser un teléfono para recibir llamadas, nomás lo más barato. Un lugar donde enchufar el teléfono. A veces lo tenía el teléfono, con chip y todo, pero lo tenía descargado. O a veces no tenía dónde bañarse, estar presentable. O no tenía una ropa adecuada. Una serie de cosas que uno decía, qué fácil solucionarlo, pero sin embargo está haciendo que esta... Y cada día que pasa es más difícil, porque el teléfono se va a romper, se le va a mojar en la calle, y ya no va a tener teléfono. Usted tiene que vender a veces. Claro, exactamente. Qué buen concepto. Eso es lo que me quedó. Y bueno, a veces nos falta como inteligencia en las soluciones que hay que plantear. Uno se acerca y tal cual empieza a ver esta complejidad, que algunas propuestas un poco al barrer opacan o dejan, o obstruyen. Me pareció también, si me permiten, es importante hacer algunos comentarios a tu pregunta o a tu planteo. Efectivamente, los refugios tienen algunos inconvenientes cotidianos. Uno tiene que llegar temprano, permanecer varias horas, la lógica de convivencia, son difíciles. Cuesta ponerse en el lugar, pero sostenerlo después de que uno tiene algún accidente, algún enfrentamiento, algún robo, algún problema, es una causa sutil, pero que también motiva que personas pernocten en la calle. Y también me pareció muy atinado darle un poquito de énfasis a la idea de que la propuesta de internación compulsiva es seductora en tanto parece solucionar rápidamente un problema, pero no tenemos psiquiatras en el Vilar de Boa. No hay atención voluntaria, no hay políticas adecuadas para tratamiento de consumos problemáticos. Qué buena noticia que empiece a pensarse en esto, a dedicarse a recursos, pero tenemos que ser conscientes de esa complejidad. La internación voluntaria ha sido muy objetada en términos de derechos humanos y estos asuntos que merecen una consideración. Pero también es importante ver que es una propuesta un poco en el aire, no hay evaluación de cómo funcionan estos programas de tratamiento, quién podría llevarlos adelante. Hay algo de superficial en un tema que es grave y profundo. Y si continuamos en esta línea de pensamiento, probablemente sigamos intentando tapar con una especie de papel un agujero que tiene una profundidad y que es necesario un poco, como sugería Leonardo, tratar de caso a caso, con cuidado, con cautela, con comprensión. Debería primar eso, sobre todo, ante los atestados de violencia que hemos tenido en este tiempo. Me interesa comentar unos números que puso la directora del MIE, Fernanda Wersberg, en Twitter. Ella mencionó que desde el año 2019 a la actualidad, la gente en intemperie aumentó un 30% de acuerdo a este último censo, considerando además que esta investigación última, con datos preliminares, amplió la zona censada, por lo tanto la lógica del que busca más en cuenta más haría algún cierto sentido. Y en comparación con tres años, de 2016 al 2019, la población en intemperie aumentó un 88%. Entonces, mi pregunta es, si bien el aumento sistemático en la última década en Uruguay, y en muchos países del mundo también, porque es una tendencia global que se sostiene, si no hay una, no lo quiero llamar buena noticia, pero una desaceleración en el crecimiento que valdría la pena resaltar. Es importante resaltar la magnitud del problema en nuestra pequeña ciudad. Es necesario que lo veamos para dimensionarlo y para justificar inversión, para justificar otra manera de establecer políticas. En primer lugar, después, estas comparaciones que tiene en el 2019, como antes y después, a mí personalmente en tema de esta gravedad me resultan enojosas. Podríamos hablar un rato sobre sutilezas en los números, sobre estos cambios que te contaba en la medición, sobre cómo es la curva, pero en grandes rasgos es un aumento sostenido, un aumento relevante. ¿No existe tal desaceleración plantean? Es difícil comparar cuando uno aumenta zonas, cambia números, cuenta una única noche, depende de estar el clima de esa noche. Entonces, lo que hay es un fuerte crecimiento. No me animaría a decir que hay una desaceleración, a pesar de que Fernanda trabaja con mucho cuidado y con mucha atención. No es para nada una crítica al gobierno, pero es lastimoso este mirar un hito y comparar y pelear el tuyo a mí a ver a quién le fue peor. Eso es algo que además no trae soluciones, agrega un problema, un problema que tenemos como sociedad, le ponemos otro problema y lo ensuciamos hasta para pensarlo. No, aparte queremos bajarlo y no que se desacelere. Claro, claro. No, además... Claro, tenemos que bajen. Ese es el objetivo. Está claro, ¿no? Y además hay dimensiones novedosas, como el tema de la juventud, hay dimensiones novedosas que nos llevan a pensarlo, me parece, en colectivo. Yo creo que a alguien, gente a la que hay que escuchar, es a la que trabaja en los derechos de niños y adolescentes. Yo he escuchado una entrevista a Petit, y cuánta sabiduría, ¿no? Y ha habido éxitos en base a recomendaciones que nos han hecho en relación a la infancia y a la adolescencia. Entonces, me parece que hay que escucharlo. Escuchaba sobre el sistema penal y cuántas veces cae gente al sistema penal por una pavada, porque recuerdo el caso de un muchacho que cayó privado de libertad por una cosa de jóvenes, de agarrar una bicicleta que estaba en un jardín y terminó privado de libertad durante nueve meses y terminó siendo una persona en calle viviendo unas situaciones totalmente devastadoras. Con la que contaba recién, de que va a formarse un porro y lo llevarán a Montevideo y quedó. Claro, entonces le devastamos la vida a un montón de jóvenes, cuando en realidad nosotros hemos visto que hay algunas formas de salida de esto que son muy trabajosas y difíciles, que tienen que ver con el tener un ingreso, tener un trabajo, tener un lugar. Muchas veces las aspiraciones, como bien decía Leonardo, tienen que ver con cosas que están fáciles de obtener, como poder pagar una pensión, pero sin embargo quedan tan lejos en la perspectiva de quien ha llegado a esa situación vital. Entonces me parece que algunas políticas universales de carácter económico podrían ser necesarias de ser pensadas y no individualizar, no responsabilizar a los individuos, cuando en realidad el problema social que tienen en común no es que usen drogas, si hacemos una encuesta general, capaz que el 80% de la gente tomando alcohol ya está. Llegamos en el Parlamento, habrá un 80% de usuarios de alcohol. Como la gente en casa, ¿no? Como la población general. El problema es que la mayoría son pobres. Los titulares son... Perdón. No, dos cosas quería preguntar, pero ahora que decís el tema de la asistencia económica, ¿les parece como una medida que podría por lo menos tratar de ayudar mínimamente que algunas personas, por lo menos pudieran empezar a salir de esa situación, que tuvieran una asignación económica? ¿Así como está la tarjeta Uruguay Social o como están las asignaciones familiares, que haya una política concreta para las personas en calle económica? Por supuesto sería humanista, básico. Sin embargo, formaría parte del orden de las medidas paliativas. Cuando uno conversa rápidamente, hay una coincidencia en que el trabajo y un techo son los caminos, son caminos complejos de alcanzar, con estas dificultades que comentaban recién, de cómo ir a buscar trabajo, de la precariedad de las soluciones habitacionales, de que quedan... Pero es algo un poco, si bien es humanista generar una asignación, es algo que tenemos que pensar como un pasito atrás, me parece. Me gustaría conectarlo con la noticia que escuchaba recién, estos 15.000 personas en la cárcel, nuestro triste récord, uno de cada 100 jóvenes en prisión. Y además pensamos en una nación compulsiva y nos jactamos de que sean de a mil y estamos siendo un poco superficiales. La calidad de un país se mide por cómo trabaja con estos problemas complejos, cómo los presenta complejamente, cómo cuida, y estas medidas que parecen llenar el ojo son cortoplacistas y no son ni siquiera del todo humanas, me parece. Y a veces producen más daño del que queremos... También cortoplacistas en ese sentido. Ahora, la duda que se me genera en la conversación es con esto de, bueno, si vos vas al fondo, en realidad antes que las adicciones, el problema es la pobreza. ¿Cómo lograr una fórmula en la cual no termines llegando siempre al tema de la desigualdad y la pobreza, que sin duda tiene un componente explicativo fundamental, no digo que no lo tenga, pero para poder llegar... Porque, digamos, quizás nunca llegues a tener una sociedad en la cual no exista la pobreza, no exista la desigualdad, pero tendrías que tratar de aspirar a una sociedad en la que por lo menos no haya gente en situación de calle. O cualquiera de los otros temas. Hace unos días hablábamos con Carmen Areche, la directora técnica del INED, y bueno, ella dice, desde los 90 estamos tratando de explicar la educación y viene por ese lado, los problemas educativos vienen por la desigualdad y la pobreza. Si hablamos de narcotráfico, terminamos un poco ahí, hablamos de las cárceles, terminamos ahí, hablamos de la calle, terminamos ahí. Entonces, ¿por dónde vienen las políticas que logren por lo menos encontrar un atajo para llegar a determinados problemas puntuales, resolverlos, más allá de que hay que seguir trabajando en una sociedad más justa e igualitaria? Es una muy buena pregunta y una gran duda la que planteás. Primer paso, asumir que es un asunto estructural, con estos elementos, y después hay varias políticas en el mundo que han podido ser útiles. Me gustaría eso poner de relieve que muchas veces son accidentes, de muy distinto tipo, y consideramos como accidentes el desempleo, problemas de violencia, asuntos que catapultan desde una situación de pobreza estructural a la persona en la calle, o a condiciones similares a la calle, porque la calle es una puerta giratoria, pensiones, casas precarias, casas de amigos, noche en la calle. Entonces, a esa situación sos empujado, no solo por la pobreza y la desigualdad, sino por algo más que pasó. Y esos algo más pueden ser atendibles. El primer paso, sin embargo, es, por así decirle, cultural. Estos modos de teñir como adictos, de proponer que son asuntos del orden de lo individual, son inadecuados para cualquier tipo de solución. Podríamos hablar un rato sobre políticas exitosas en el mundo. Hay algunas, el MIRES está avanzando en algunas de ellas. Se llaman, por ejemplo, Housing First, Techo Primero. Han demostrado ser exitosas, el MIRES las ha tomado, hay que promoverlas con fuerza, y han resultado muy valiosas en varias ciudades del mundo. Ir caso a caso, decís vos, es ver mucho más la situación personal que agarrar una bolsa de personas que son todos adictos, todos alcohólicos, y entonces los tratamos a todos igual. Tenemos algo parecido a los micropréstamos, que es una política, el economista indio Mohamed Yunus, que ha dado muchos resultados en Pakistán, en la India, en países pobres. Tenemos algo parecido, la otra vez hablando con una persona que no estaba en calle, pero me estaba, pedía comida casa por casa, muy joven, y lo pedía con un dolor que me di cuenta que no era alguien, que no quisiera trabajar. Le dije, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás en esta situación? Y era un jardinero el que se le había roto la máquina y no tenía 1.500 pesos para arreglar la máquina. Entonces, tenemos algo de eso porque en el mundo ha dado resultado. Tenemos un sistema de préstamos usurero, en cambio. Exacto. Algo mucho más perverso que esa solución interesante de apostar con un pequeño capital a que la persona pueda salir, subir un escalón, lo que tenemos, por el contrario, es dramático. Son personas que no pueden pedir préstamos, que están siendo perseguidas, que no pueden acceder a otro tipo de beneficios derivados. Sí, préstamos que te van a condenar a ser más pobre, más pobre aún. Por el contrario, Leonardo. Sí. La charla podría seguir, pero tienen clases. Los queremos robar a sus alumnos. Sebastián Ayar, Marcelo Rosal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Muy amables. Hacemos un corte.